El francés André-Pierre Gignac, delantero y líder de Tigres, ayudará a su compatriota Timothée Colodziegzac a integrarse al equipo y no se dificulte su adaptación, comentó hoy el argentino Damián Álvarez. Colodziegzac, quien procede del Borussia Mönchengladbach alemán, llegó este martes, día del cierre de registros en el Balompié Azteca, para reforzar al equipo para lo que resta de la apertura 2017 junto con el colombiano Larry Vázquez y el estadounidense Eduardo Fernández. Pienso que, el apoyo de Gignac, es una ayuda extra fundamental, dijo Álvarez en conferencia de prensa. Será bueno que él, André, que conoce las costumbres, que tiene varios años en el equipo y que conoce perfectamente la dinámica del club, lo que se pretende como ideales y lo ayude, añadió. Álvarez, uno de los veteranos en el equipo y quien está cerca del retiro, dijo que con la ayuda del goleador, el defensa central, de 25 años, no se sentirá tan desubicado y va a tener una mano importante para esa adaptación. Coulou, como es llamado el zaguero, llegó este martes a esta ciudad y antes los medios aceptó que la presencia de su compatriota Gignac, exjugador del Olympique de Marsella, fue una fuerte influencia para que él llegara al fútbol mexicano. El Tigres marcha tercero en el apertura mexicano con 12 unidades, a 5 del líder Monterrey y en la octava jornada de la apertura, el viernes, visitará al Atlas.